... Desde hoy está abierta la licitación para la construcción de las obras civiles del tranvía de Ayacucho. La convocatoria pública es por 183 mil millones de pesos y será para la construcción de las tres estaciones de transferencia ubicadas en San Antonio, Miraflores y Alejandro Chavarría y además para la construcción de los seis paraderos del sistema. Económicas en hora tres. Entre el 24 y el 28 de diciembre próximos deberá iniciar la construcción de la infraestructura por donde correrá el tranvía. Desde hoy está colgada en la página web del Metro la licitación pública. Ya tenemos comprometidos 162 mil, 121 mil millones de pesos sin contar con estos 183 mil que es la obra pública del tranvía. Se construirán seis paraderos y tres estaciones de transferencia. San Antonio, Miraflores y Alejandro Echavarría. Se espera que el tranvía esté rodando por Medellín en el 2014.